Mi colegio es chévere, si me gusta, porque los profesores te apoyan en todas las clases, te motivan a seguir más adelante, hacen la charla del bullying, hacen sobre la prevención del embarazo, sobre mantener una vida saludable y a los que estamos en quinto nos motivan más a tener un futuro ya bien pensado. Y ahí hacemos las charlas, ahí donde incluye las obstetras, los psicólogos. El año pasado tuvimos el proyecto Alimentación Saludable y cada profesor daba sus clases haciendo motivo a ese proyecto. Nos están pidiendo nuestra opinión y nosotros nos estamos dando y los profesores lo toman en cuenta y nos dan clases, temas sobre eso, sobre lo que nosotros mismos le pedimos. Cuando salgo del colegio pienso prepararme para postular a la universidad, yo quiero postular para enfermería, sí voy a extrañar demasiado la secundaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!